Estaban programados para el 4 de febrero, pero la prudencia dice que es mejor postergarlos por una semana. Es que el pronóstico de hasta 40 grados de temperatura podría jugar en contra del retorno de los Juegos Campesinos de Villa Alegre, que en esta oportunidad tendrán como anfitriones a los vecinos de Esperanza. Nosotros teníamos programados hacerlo el 4 de febrero, se postergó hasta el 11 producto de esta ola de calor que está azotando a nuestra zona, a nuestra región. Así que el 11 de febrero los esperamos aquí en Esperanza, en la cancha de Esperanza, para festejar estos Juegos Campesinos tan tradicionales y tan criollos, tan nuestros. Los Juegos se nacieron como una idea de tener un día de esparcimiento y tradiciones para quienes están ligados al campo y PRODESAL. De eso han pasado más de 20 años y su primera versión se realizó en la finca. Sí, PRODESAL en conjunto con la municipalidad. Hoy día Dideco está trabajando fuertemente en el tema, pero también nosotros queremos rescatar esto que se inició en el sector de la finca y queremos llevarlo nuevamente a los sectores campesinos. Por eso estamos hoy día en Esperanza, porque el próximo año sea acá, o sea en la finca, o sea en otro lado. A poco andar esta fiesta fue tomando prestigio y siempre se caracterizó por recrear antiguos juegos. Y en cuanto a la música, un estilo claro, solo música folclórica chilena. Vamos a tener dispuesto desde las dos y media de la tarde, vamos a comenzar con distintos juegos criollos típicos de la zona, donde invitamos a la comunidad a participar. Vamos a tener la rayuela, vamos a tener el palo encebado, vamos a tener pillar la gallina, pillar el chancho. Juegos típicos y como bien dice el alcalde, lo importante es retomar la cultura, retomar estas tradiciones que tenemos en Villa Alegre. Desde las dos y media de la tarde aproximadamente hasta las nueve de la noche, terminando con un show artístico, como bien menciona el alcalde, rescatando además las culturas de Villa Alegre y los grupos artísticos de nuestra zona. Hoy las influencias culturales en nuestro país se entremezclan como nunca antes, por lo que salvaguardar lo que es propio, nace desde el corazón del campesino villalegrino. De que se ha perdido, se viene perdiendo hace tiempo, pero a nivel nacional y en todos los estamentos. Pero felizmente, con esta nueva administración, se está rescatando todo esto, todo lo que es nuestra cultura. Y de hecho, ustedes pueden ir viendo que hasta este tiempo, ¿cierto?, se han hecho una serie de eventos que antes no se hacían, como traer muestras nacionales de Cueca, traer campeones de otras regiones, campeones de Chile que jamás se había visto acá. Entonces, por ahí va, ¿cierto?, tratar de rescatar. Retorno de este encuentro anual que llena de alegría a los vecinos de Esperanza, los que no esconden su entusiasmo por la cita. Sí, muy contenta porque le dan la posibilidad, y va a llegar gente nueva a conocer Esperanza, para nosotros también, que van a ser bienvenidos, y ojalá venga harta gente, porque va a ser bienvenido la gente acá. Vengan todo el once, acá a Esperanza, a los juegos tradicionales, y acá es muy lindo, la gente tranquila, muy honrada. Tras varios años en que la finca era el lugar al que se asociaba esta fiesta, los juegos comenzaron a itinerar por la comuna, realizándose incluso en el estadio municipal. Pero ahora la idea es volver al origen en el campo, donde estas actividades ahora vestidas de juego, generalmente, son parte del día a día.